Tu primera vez para sacarte los permisos de pesca submarina en España ¿Crees que es un lío? Eso pensaba yo hasta que cada año repites una y otra vez la misma operación Y al final descubres que es una chorrada y es muy sencillo Quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar paso a paso Lo que tienes que hacer para ir con todos los papeles en regla Y que no tengas problemas además de la importancia que tiene la tarjeta federativa Para los pescadores submarinos ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de Depescar.top Llevo más de 10 años realizando la pesca submarina Y como a ti al principio era un suplicio rellenar los papeles No sabía dónde ir, no sabía qué hacer, dónde tenía que recoger esto Dónde tenía que entregar tal para obtener los permisos de pesca submarina Y como ya te he comentado en el vídeo te voy a enseñar Sacarte la licencia de pesca y la tarjeta federativa en España Da igual tu comunidad autónoma Y además te voy a comentar por qué debes tener la tarjeta federativa en vigor Pero si también quieres que te ayude a comenzar en la pesca submarina Que para nada es fácil Tienes que hacer dos cosas La primera, suscribirte a este canal Porque te voy a enseñar a realizar pesca submarina en cualquier parte del mundo Y la segunda es descargarte nuestra guía online Crea tu estrategia de pesca Donde vas a aprender a hacer tus propios trucos en cada playa En esta guía te cuento todos los factores ambientales que tienes que conocer como pescador Que se inicia en este deporte para poder seguirle la pista a los peces Todos los alumnos de mi academia de pesca ya lo están realizando Se lo estoy enseñando y están descifrando los secretos del mar Y cada vez que van a pescar ya no van a lo loco Van a disfrutar de una jornada de pesca Y si ellos pueden, y yo he podido, que somos pescadores De poca agua tú también podrás hacerlo Pero para poder comenzar en este deporte sin que te multen Y que no te requisen el equipo de pesca submarina Lo primero que necesitamos son los permisos Así que vamos a ver cómo obtenerlos Tenemos que tener una licencia de pesca en vigor La licencia de pesca la otorga cada comunidad autónoma Para poder pescar dentro de su jurisdicción Y los requisitos básicos que tenemos que tener son Una edad mínima de 16 años con el permiso de nuestros tutores O si somos mayores de 18 años Pues sin problemas podríamos representar los documentos que nos piden Y esos documentos son Un formulario que tu comunidad autónoma te entregue Podrás obtenerlo a través de su página web oficial O bien acercándote a la sede física donde se encuentre el organismo de turno En este caso, agricultura y pesca Y si crees que es un engorro encontrar estos lugares Que lo es, no te preocupes Porque yo te he preparado aquí abajo un enlace que accederás a nuestra guía Donde podrás encontrar todas las comunidades autónomas que estén pegadas al mar Y por lo tanto que peden este tipo de permisos Así como la dirección de todos sus edificios físicos Que te pondrán un enlace a Google Maps No os preocupéis porque luego haremos una simulación Para sacarnos un permiso de pesca a través de una página online Y veréis que es súper sencillo Una vez rellenado este formulario con la clase de pesca que queremos hacer Porque veremos que hay varios tipos Vamos al siguiente documento que necesitamos entregar El segundo documento que necesitamos es Unas tasas que nos van a cobrar en el banco Este documento también lo podremos descargar vía online O pedirlo en el mismo organismo de manera física Para que luego vayamos a la entidad bancaria correspondiente Y paguemos estas tasas Y una vez pagadas estas tasas Que valerá su precio según la comunidad autónoma Y la modalidad de pesca que queramos hacer Y también a medida que pasan los años Nos están cobrando más por ir a pescar Hoy ya tendremos preparado el segundo documento Que nos hace falta para la licencia de pesca Y personalmente yo lo que hago para pagar las tasas del banco Es descargarme el documento a través de la vía telemática Y cómo ahorrarnos bastante tiempo de ir para arriba o para abajo Entre lo cojo en el edificio Voy para el banco, lo pago No, vamos a hacerlo de una manera más óptima Vamos a rellenar todos los documentos que podamos A través del ordenador Y luego llegaremos a la ventanilla En el caso de hacerlo por vía física O vamos a ver después cómo podemos entregarlo todo por vía telemática Pues una vez ya hemos entrado en la página web Aquí le vamos a dar a lo que es guía de pesca Aquí vamos a poner a aprender a pescar Le damos aquí, esperamos a que cargue la web Que carga bastante rápido Y una vez estamos aquí dentro Lo que vamos a hacer es irnos a legislación Pesca general y legislación Y vamos a licencia de pesca en España Una vez estamos aquí dentro Pues vamos a ir viendo las diferentes comunidades autónomas En este caso la mía es Andalucía Y vamos a ver qué necesitamos para sacar la licencia Aquí podemos hacerla como ya hemos comentado De dos maneras Presencial sin certificado digital O de la segunda manera que es telemático Con certificado digital En este caso esta clase, la clase 1 Y la clase 2 serán las que podemos hacer de esta manera Si queremos hacer la de pesca submarina Que es la que yo voy a tramitar aquí ahora Que es la más completa Y lo vamos a hacer para ejemplo Tendremos que hacerlo de manera presencial De manera que serán las clases 3 y clases 4 Las que tendremos que hacer con este modo Primero como ya hemos dicho tenemos que hacer el formulario El formulario lo tenemos aquí En este caso abrimos una ventaña nueva Y nos va a acceder directamente al formulario Que podremos rellenar de manera online Para poder luego imprimirlo Y presentar de manera física En el organismo de agricultura y pesca de mi localidad Aquí podemos presentar una nueva solicitud Una renovación o un duplicado Y luego te veremos de poner lo que estamos pidiendo Una renovación de clase 1, de pesca de tierra De clase 2, de clase 3 Que sería embarcación En estas dos clases depende si es colectiva o individual Y la clase 4 es la pesca submarina a pulmón libre Que si queremos un duplicado, una renovación o de clase 4 Ya seleccionamos la que nosotros necesitemos La documentación adjunta la veremos más adelante Pero básicamente el DNI, las tasas pagadas Y dependiendo de que si eres la embarcación Pues la licencia de la embarcación Y en clase 4 ya veremos adelante El certificado médico oficial Y para una renovación también veremos que necesitamos La licencia anterior En el caso de que te la quieres sacar nueva Solo presentaremos el DNI, la carta de pago Y si es pesca submarina Que es la que yo iba a tramitar ahora La de clase 4 Bien, si eres menor de edad Aquí tendrás que rellenar los datos de tu tutor Una firma de tu tutor y tu firma Y luego en el último aportado pues rellenamos La localidad donde estemos pidiendo la licencia En este caso Málaga A día 23 de marzo de 2021 Firmamos aquí, lo imprimimos y listo Una vez rellenado el formulario Ahora tocaría las tasas En el caso de pedirlas por Andalucía Pues aquí abrimos este enlace que aparece aquí Y aquí vemos las tasas que hay que pagar Lo mismo, rellenamos todos estos datos Una vez rellenemos todos estos datos Nos pedirán cosas como la provincia donde estamos realizándola En el centro que vamos a presentar nuestra solicitud En este caso es el departamento provincial de Málaga Y la clase de licencia que queremos presentar Y si es nueva o es renovación Seguiríamos los pasos Le daríamos a validar Y ya pagaríamos las tasas O bien telemáticamente O vía presencial Imprimiendo la carta de justificante Si tenéis alguna duda Aquí os he dejado también Todos los documentos relacionados Que podéis presentar Ahora bien ¿Dónde presento yo todos estos papeles? Pues todos estos papeles Aquí los podéis presentar De manera física En Almería tendréis todas estas opciones En Cádiz tendréis todas estas opciones En Córdoba tendréis todas estas Etcétera, etcétera Si no sabéis dónde está cada lugar No os preocupéis No tenéis ni que buscarlo Porque si abrís una pestaña nueva Cruzando en el enlace Que os he dejado aquí Pues ya directamente en el Google Maps Os va a aparecer Dónde tenéis que entregar En este caso en la oficina comarcal agraria de Cazorla ¿Qué queréis otra? ¿Qué queréis iros a... No sé Sevilla Campiña Sierra Sur ¿Dónde está esto? Abrimos una pestaña nueva Y la Campiña de Sierra Sur Pues está aquí Pues como veis Es muy sencillo Le dais al lugar que queráis Y presentáis la documentación Que necesitéis para sacaros la licencia de pesca Como ejemplo os he puesto esta Porque es la que llevo sacándome Durante muchos años Pero si sacaros la de Cataluña Pues aquí podréis ver Que hay diferentes licencias La R5, R0, R1, R2 ¿Vale? Todo está aquí bien especificado Toda esta información La he sacado yo De las webs oficiales De los organismos pertinentes De los organismos de turnos Que son los que piden estas cosas Y en esta página Podréis tener los diferentes enlaces Que os he dejado Y también corroborar algunos datos Por ejemplo La documentación oficial de Catalana Nos dice lo siguiente Aquí licencia de pesca retroactiva Superficie Donde podremos ver Todo lo que hay aquí Transcrito Y luego los permisos de pesca Todo está aquí correctamente Separado Correctamente organizado Para que podáis sacaros La licencia Sin ningún inconveniente Pues como habéis visto Es muy sencillo Es fácil Y en 5 minutos Arreglan los papeles Los imprimes O bien los envías por el correo En el caso de que se pueda hacer por correo Sé que muchas entidades O organismos de diferentes comunidades No permiten este paso Que me parecería ya extraño Pero no ha sido 21 Que no se pudiera hacer esto Vía telemática Pero bueno Cada uno tiene su manera De organizar sus papeles ¿No? En fin El tercer documento que necesitamos Es el DNI Tenemos que identificarnos Simple Hacemos una fotocopia La llevamos allí O para entregarlo Por vía telemática Escanearemos nuestro DNI Por las dos caras Y ya tendremos El tercer documento listo ¡Ostras! Que se me olvidaba Y si sois menores De 16 años El documento nacional de identidad Tendrá que ser el vuestro Y el permiso firmado Que tendrá en el formulario Como ya hemos visto antes Por vuestros tutores Además de su DNI Estos tres documentos Es los que nos piden Como base Para cualquier pescador Que no realice La pesca submarina Porque cuando realizamos La pesca submarina Nos piden también Un certificado médico De medicina hiperbárica Ojo con esto Que tiene que ser Medicina hiperbárica Ya que la firma Tiene que ser La de un especialista Daros cuenta Que nuestro cuerpo Al sumergirse A un medio Donde tenemos Una capa de agua Ejerciendo una presión Encima nuestra Un chequeo Por parte de un buen médico No viene mal Porque al fin y al cabo Estamos trabajando O estamos haciendo deporte En un medio hostil Y ahí os digo yo Que un fallo Puede costaros la vida Así que si tenéis Que haceros un chequeo Antes de empezar Este deporte Nunca viene mal Pues con todos Los documentos preparados El formulario Las tasas del banco pagadas Tu DNI El certificado médico Y una edad mínima De 16 años Podremos ir a la ventanilla De turno O enviarlos Por la parte telemática Y obtendremos Nuestra licencia de pesca Pero ojo Si eres de Galicia Te van a pedir también Esto La tarjeta federativa Y os preguntaréis ¿Por qué el resto de España Se está pidiendo Solo estos documentos Y en Galicia Se está pidiendo Además La tarjeta federativa? Bueno Pues si queréis saber la respuesta Os lo dejo abajo En la descripción ¿Dónde sirve La licencia de pesca? Es una pregunta Que nos tiene locos Porque cada comunidad autónoma Acepta unas Acepta otras Y es un cachondeo esto Por ejemplo La licencia de Andalucía Vale para pescar En el resto de España Exceptuando Las Islas Baleares Y las Islas Canarias Pero en Andalucía Uno que tenga Una licencia de pesca De Murcia No puede pescar No me preguntéis por qué Pero esto es así Como bien nos muestra Un estudio que realizó Las FECTAS En esta infografía Donde podemos ver Las diferentes comunidades Que aceptan O no aceptan La licencia de pesca Que se puede sacar En todo el territorio español La famosa tarjeta federativa ¿Cuántos pescadores Submarinos españoles Hemos intentado Sacarnos esto? Nos parece un suplicio Que si me apunto a un club Que si no me apunto Que si necesito Un seguro médico Vamos a solventar Todas estas dudas Os voy a explicar La manera tan sencilla De obtener La tarjeta federativa Y vais a ver Todos los beneficios Que otorgan Además de ser Un documento obligatorio Que debemos tener Los pescadores submarinos ¿Qué es la tarjeta federativa? La tarjeta federativa Es un documento Que se expede Por la Federación Española De Actividades Subacuáticas Y que otorga Una serie de privilegios Estos privilegios Son un seguro médico Y un seguro De responsabilidad civil A su portador Y además Es un documento Obligatorio Que debemos tener Todos los pescadores Que portemos un fusil ¿La tarjeta es necesaria Para realizar pesca submarina? Sí y no ¿Cuándo es necesaria? Siempre que transportemos Un fusil Impulsado Por mecanismos de goma Como hayamos visto En este canal Si no has visto Pues un fusil Impulsado por mecanismos de goma Y como se calibra Te dejo aquí un enlace Y cuando no es necesaria Pues el momento Que dejemos de utilizar Estos fusiles En la práctica Será cuando utilicemos A lo mejor Pesca con un gancho Pesca con un cocle O con cualquier tridente ¿No? Que muchas veces Los pescadores Pues prefieren pescar De una manera Más artesanal O más rudimentaria En ese caso No deberemos de tener La tarjeta federativa Pero sí deberíamos de tener La licencia de pesca Y un seguro De responsabilidad civil Pero como hemos visto Ya la tarjeta federativa Para los fusiles Trae ese seguro De responsabilidad civil Y esto no es mi elemento yo Esto viene recogido En la ley ¿En dónde viene? Lo voy a leer Porque es bastante largo Esto viene recogido En el artículo 3 De la séptima categoría En el punto 5 Del Real Decreto 137 De 1993 Del 29 de enero Y dice así Los arcos Las armas para lanzar líneas de pesca Y los fusiles de pesca submarina Que sirvan para disparar flechas O arpones Eficaces para la pesca Y para los otros fines deportivos Si será necesaria La presentación De una tarjeta federativa Esto es la ley señores Hay que cumplirla Y diréis Joder Vaya sacadero de dinero Sí Yo también lo pensaba Hasta que ves Todos los beneficios Que tiene la tarjeta federativa La siguiente duda Que nos surge Es si necesito Pertenecer a un club No y sí O sí y no Como queráis En el caso de no querer Pertenecer a un club E ir por libre Podéis sacaros la tarjeta federativa Que tengo yo Que es la independiente Que nos permite esto Tener las mismas ventajas Que tenemos antes Lo único Que si pertenecemos a un club La federativa Sí nos va a valer Para competir En mi caso Como yo no hago competición Sino que yo lo que necesito Son otra serie de parámetros Pues he optado Para sacarme La tarjeta federativa independiente Eso sí Os voy a tener Que tramitar la federativa Como os voy a mostrar En un momento Y en el caso de querer Pertenecer a un club El club Vos tramitará la federativa Y evidentemente Pues poder competir Dentro de lo que son Las competiciones oficiales Que organizen La FEDA La FEDA La FAS O el organismo de San Pares Vuestro club Y bueno Tendréis compañeros Que irán ayudando En el vuestro día a día De la pesca submarina Yo doy las dos opciones Porque las dos opciones Son válidas Y que cada uno Pues elija La que más le conviene Y como os he dicho Vamos a ir al ordenador Porque os voy a mostrar Cómo sacar una tarjeta independiente Que es 5 minutos Y es básicamente La que tenéis que tramitar vosotros Así que Vamos a ir Para la federativa Vamos al enlace Que os he dejado abajo Le damos a guías de pesca Le damos a aprender a pescar Bueno Aquí hay un montón de cosas más Pero bueno Lo que nos interesa ahora mismo Es la pesca submarina Para la tarjeta federativa Pinchamos en el índice Y llegamos a la parte de legislación Pinchamos la tarjeta federativa Y se nos aparecerá esta ventana Aquí os explicaré también Todas las dudas que tengáis Sobre la tarjeta federativa Y luego Si vemos la parte De si me tengo que apuntar un club O no Pues aquí os ponemos Todas las federaciones Que necesitáis ¿Cómo me saco yo la mía? La mía es la de Andalucía, ¿no? Pero vosotros lo que vais a tener que hacer Es pinchar Pues en cualquier enlace Que hayáis facilitado aquí De vuestra comunidad autónoma Os tengo que decir Que también Que hay comunidades autónomas Que no tienen estos enlaces En ninguna página web Por lo que os dejo aquí Su correo Y también En algunos casos El teléfono Para que podáis tramitar La petición De la federativa En mi caso Es la Federación Andaluza De Actividades Subacuáticas Que es la FAS Nos venimos aquí Y aquí directamente Ya te lo pone Licencias federativas La FAS Tiene la sede En Almería Pero bueno Se puede tramitar De manera fácil Le damos a licencias federativas Y aquí Nos sale Este apartado En este apartado Le damos a Federate con la FAS Nos redirigirá A unos formularios Que tendremos que rellenar Y en este formulario Pues una vez lo rellenemos Con nuestros datos personales Lo activemos Nos permitirá Incluso El pago Es muy sencillo Y en menos de 5 minutos Tendremos La federativa lista Nos la enviarán Por correo electrónico Ya que estamos reduciendo Las emisiones De plástico Y en este caso Es importante Porque al fin y al cabo Lo que importa Es que tú estés registrado En una federación Que todavía Te pierdes un poco Pues sin problema Nos vamos aquí Aceptamos Todo lo que nos dé Y les enviamos Un correo O simplemente Le podemos Llamar A este teléfono Que aparece aquí Y hablar por teléfono Le damos nuestros datos Y en un momento Nos hacen la tarjeta federativa Pues para aprovechar Todas las ventajas Que tienen Y os voy a poner otro ejemplo Para que veamos las diferentes Por ejemplo La federación de Madrid Lo mismo Aquí tenemos La federación madrileña De actividades sudacuáticas Y aquí Buscamos La licencia federativa Como estáis dando cuenta Todas las federaciones Os las están poniendo En vuestra cara Para que simplemente Pinchéis Rellenéis vuestros datos Y os den la tarjeta federativa Esto es muy sencillo E incluso Os ponen apartados Para si ya eres federado Y tienes que renovarla Pues os aparecen Estos apartados Simplemente Pones tu mail Contraseña Que no te acuerdas Le pegas un toque A tu federación Y ellos te la van a tramitar Encantado Pues una vez visto Como tramitar Las federativas De manera independiente Vamos ahora Con la siguiente duda Que me surgió a mi En el caso De haberla hecho Por un club Te cubres fuera De la competición Si Un rotundo Si Aquí ni más Todos los beneficios De un seguro De responsabilidad civil Y unos seguros médicos Te cubren Fuera de la competición No hace falta Que estés compitiendo En el caso De tener un accidente En el mar O en el caso De dañar A terceros Pues Te cubres fuera De la competición Y una de las preguntas Que más me han surgido Que me han preguntado Es Wolframio ¿Te sirve la de otro deporte? Por ejemplo La federativa de tiro con arco No Aunque estén catalogadas Las dos armas Dentro de la misma ley Y de mismo artículo No sirve ¿Por qué? Porque la tarjeta federativa De actividades acuáticas No incluye Las mismas pólizas de seguro Que las de tiro con arco Aquí estamos trabajando En un medio con agua En un medio subacuático Normalmente El arco No se realiza Dentro de ese medio Por lo que Cualquier accidente O rescate Que tengamos que tener En el mar En el bar En donde hagamos La pesca submarina Pues no lo va a cubrir Esta póliza de seguro Sin embargo Las de otro deporte No nos va a cubrir esta Porque si no yo Con la tarjeta de federado De fútbol Podría realizar pesca submarina Y no sirve para ello Tenemos que presentar La tarjeta federativa Para obtener La licencia De pesca En la mayoría Del territorio español No Pero hay una comunidad Autónoma En la que si Deberíamos de presentar La tarjeta federativa Para obtener La licencia de pesca Y es Galicia ¿Por qué? Abajo en la descripción Os voy a dejar El enlace A todo el follón Que hubo Entre asociaciones Y entre federativas Para que hagáis un poco La idea De por qué tenemos Que presentar en Galicia La tarjeta federativa Pero que sepáis Que en el resto de España No es necesario presentarla Otra de las preguntas Que nos surgen ahora Es ¿Dónde vale La tarjeta federativa? ¿Ocurre como con la licencia de pesca? No Esto no ocurre como la licencia de pesca Aquí vale para todo el planeta Sí Como habéis escuchado La tarjeta federativa Nos cubre por las CEMAS Para todo el mundo Si vais a viajar Y queréis que vuestro seguro Os cubra Simplemente tendréis que avisar A vuestra federación En mi caso sería La FAS Que sería la de Andalucía Que está bajo La FEDAS Que es la de España ¿Entendéis un poco cómo va? Hay una en España Y luego se divide En comunidades autónomas Pues bien Avisando simplemente A este organismo Diciendo que me voy a pescar Yo que sé A Sudáfrica Estoy cubierto Con mi seguro Responsabilidad Civil Y mi seguro médico En caso de sufrir Un accidente en el mar Lo único que tendréis que hacer Es ver Si en el lugar de pesca Que vas a realizar La actividad Te tienes que sacar Alguna licencia de pesca De extracción de recursos Del medio O cualquier otra Documentación necesaria Para poder llevar a cabo De manera legal Porque sabéis que El mundo está así Y no se puede obtener Ni un recurso natural De manera gratuita Así que estad atentos A esos pequeños detalles Porque puede ser La diferencia Entre pasar una buena jornada Con una tranquilidad absoluta O estar ahí Con la mosca detrás De la oreja A ver si me multan o no Y hablando de multas La siguiente pregunta Es ¿Me pueden multar Si no la tengo? Sí Con la ley en la mano Nos pueden multar ¿Cuánto varía la multa? Os lo vuelvo a leer La multa oscila Entre 301 euros Y los 1202 Según el artículo 56 Y 57 Del Real Decreto 137 Barra 1993 Donde en algunos casos Se pueden requisar Los fusiles de la pesca submarina Como vemos en el acta de comisión Que os voy a colocar aquí Esto es un acta de comiso Del fusil Por no presentar Lo que es La tarjeta federativa Que como muchos sabéis Sirve para el transporte La compra El uso De este tipo de armas Que son los fusiles De pesca submarina En definitiva La tarjeta federativa Es algo interesante De tener en vigor ¿Por qué? Porque te cubre de accidente Es un seguro de responsabilidad civil Para ti Para terceros Que cuantas veces hemos visto Por las redes sociales Que se disparan al pon Y gente atravesada por el pie Los más locos por la cabeza Una locura Esta tarjeta lo que hace Es que estemos seguros nosotros Como los que pescan con nosotros Y además estamos ayudando A las federaciones A realizar sus actividades Que parece que no Pero por detrás Hay muchas cosas Y muchas tareas Que hacen Para defender los derechos De los pescadores submarinos Actividades como son La organización de campeonatos Divulgación científica Sobre la pesca submarina Y en muchos casos Pues te pueden echar una mano En los trámites judiciales Que tengas con algún agente de la ley Que más de uno Pues desconoce realmente Lo que es La documentación Que tenemos que tener Los pescadores submarinos Pues listo De esta manera Hemos tenido Nuestra licencia de pesca De clase 4 En Andalucía Y nuestra tarjeta federativa Para ir con todo en regla Al mar Y que nadie nos multe Y que nadie puede hacernos Ni pío Por extraer nuestros recursos Pesqueros Que tanto nos cuesta Además Como pescadores responsables Tenemos que tener en cuenta Las zonas Donde debemos O no debemos pescar Vamos a intentar Conocer o saber Las zonas Por donde vamos a movernos Y no meternos En reservas pesqueras Y no meternos En parajes naturales Parques naturales Zonas prohibidas de pesca Etcétera Seamos unos buenos pescadores Y prediquemos con el ejemplo Y ya por último Si te ha quedado alguna duda Después de ver todo este vídeo Y yo Un comentario aquí abajo Intentaré resolverte Las pequeñas dudas Que te puedan surgir O las grandes dudas Que te puedan haber quedado Después de todo este trabajazo Pégale un buen like A este vídeo Suscríbete al canal Y activa la campana Que eso me ayuda un montón A seguir grabando vídeos De este estilo Para poder ayudarte En todo lo que haga falta Para que te inicies En la pesca submarina Y comparte este vídeo Y comparte este vídeo Con aquel amigo pescador tuyo Que se está iniciando En la pesca Y no se saca los permisos Porque no cree En la burocracia De este país Esto como has visto Es mucho más sencillo De lo que creíais Un saludo Y nos vemos en el mar PESCADORES 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 PESCADORES